El invento de la bicicleta se le atribuye al varón Karl Reis, un inventor alemán nacido en 1785, cuyo invento un poco rudimentario creado en 1817 debía ser impulsado por ambos pies que se movían al mismo tiempo. No se sabe cuántas bicicletas hay en el mundo, pero se dice que aproximadamente existen unos mil millones, especialmente en China. El GPS fue inventado por la Armada Estadounidense en 1964. Existen aproximadamente unos 24 satélites que están orbitando la Tierra a unos 20 mil kilómetros por hora. Eso permite que podamos ubicarnos casi, casi en cualquier lugar del mundo. Los primeros mapas que se conocen son unas taulitas babilónicas de hace aproximadamente 5 mil años, de antigüedad. Sin embargo, se dice que el primer mapa con fundamento científico proviene de Grecia. Incluso, algunos afirman que fue el mismísimo Tales de Mileto quien construyó el primer mapa mundi, donde el mundo era una especie de disco que flotaba sobre el agua. Hericom, que hoy hace parte de Cisjordania, es la ciudad más antigua habitada en el mundo. Tiene, mal hechos los cálculos, unos 10 mil años y cuenta aproximadamente con unos 20 mil habitantes. Stephen Loom, de Victoria, Canadá, practica un deporte que se llama GPS Doodling. Es una mezcla de deporte y arte. Este hombre ha hecho aproximadamente unos 70 dibujos recorriendo unos 10 mil kilómetros. Para hacerlo, digamos que ha recorrido desde Canadá a la India o que ha subido el Monte Everest 17 veces. Aquí en versión beta dimos toda nuestra energía, nuestra potencia, utilizando nuestra tecnología para hacer un dinosaurio o un gato o un extraterrestre. En fin, lo que sea, utilizamos la tecnología, nuestra bicicleta y mucha creatividad para lograr hacer en el mapa de nuestra ciudad una figura, salir a disfrutar de la bici y mostrarles a ustedes esta nueva propuesta, el GPS Doodling. ¡Gracias!